Bueno gente, antes de empezar con el video que van a ver a continuación, quiero decirles que estoy ahorrando para un nuevo teclado, como ven tengo un teclado muy básico, estoy ahorrando para un teclado mecánico y la verdad es que bueno, si les gusta mi contenido, si quieren apoyarme y quieren realizarme una donación para que lleguemos a la meta, si les gusta mi contenido obviamente, todo va a estar en descripción, de todas formas van a estar viendo acá mi alias, si quieren hacerme transferencia los que son de Argentina y los que quieren realizarme transferencia desde afuera, los que están en otros países. Desde ya muchas gracias y espero disfruten del video. Bueno, bueno gente, bienvenidos a lo que viene siendo un nuevo gameplay de Fortnite, la verdad gente, después de tanto, tanto tiempo vuelvo a reaparecer en mi canal de YouTube, vuelvo a subir video y la verdad es que estoy muy feliz gente de volver, estoy muy feliz de volver a hacer lo que me gusta, sé que le debo miles de explicaciones de por qué desaparecí, pero tengo mis motivos gente y no sé si será tema en este video, lo vamos a ir contando a medida que va pasando el video, o será tema de otro. Bien, este va a ser el primer video de tres que tengo pensado, o sea, de tres, claro, de tres videos que quiero hacer hoy. Quiero grabar un gameplay de Fortnite que es este, un gameplay de Wolf Team y un gameplay de GTA V. Así que nada gente, hoy me desperté con ganas de grabar, porque bueno, yo ya la PC ya la tenía hace un tiempo, pero no me animaba, no es que no me animaba, sino que no veía el momento idóneo para volver a YouTube. Pero ahora sí que sí gente, espero que me vuelvan a recibir con los brazos abiertos y les siga gustándome contigo, la verdad es que se suscribió mucha gente en este tiempo de que estuve desconectado y estoy muy feliz. Pero nada, vamos a jugar un modo Battle Royale en arena y vamos a ver qué tal nos va. Bueno gente, ya estamos con Palo y Aceituna en mano, estamos con el skin de la gatita, de mi gatita, y vamos a ver qué tal nos va esta primera partida en ranking, ¿no? A ver gente, yo con quedar entre los primeros 10, yo más que feliz, les soy sincero, yo más que feliz, así que estoy muy muy tranquilo gente, es mi primera partida del día, vuelvo y repito. No sé si es como excusa, pero estoy muy muy frío, pero bueno, más que nada, estoy feliz gente, o sea, más que todo, más que todo, más que todo, estoy feliz. Y bueno, nada gente, espero que vuelvan a apreciarme y a tomarme entre sus brazos y me arropen. Vamos, nos tiramos en localidad locomotora y vamos a, apenas, la idea de acá es caer y empezar a matar. Mira, a ver, tengo dos objetivos, llegar al top 10 o hacer más de, es que 10 kills es una banda, ¿no? Si hago más de 10 kills, ya, nada, es que 10 kills es mucho, es mucho, es mucho. Para un jugador como yo, casual, es mucho, les soy sincero, es mucho. Pero bueno, si hago más de, si hago 8 kills o más, listo, ya está un objetivo cumplido y ya el gameplay lo voy a poder subir. Si llego al top 10 también, un objetivo cumplido y voy a, ya voy a poder dormir tranquilo y subir este gameplay tranquilo, ¿no? Ahí se agarra un arma por acá, espero que nadie quiera caer por este lado. Tengo esto, tengo escopetilla. Interesante, no es que haya nadie acá. Que me voy. Qué raro que no haya caído nadie acá, ¿no? Es muy raro, no, como voy a cambiar este escopeto, me gusta más esta. Me gusta más que la pam. No me puso ahí. A ver, por acá, después aprovecho y agarro materiales, ¿no? No sé si voy a matar al bot de primeras. Ah, no me conviene. Vamos a ir por acá. Vamos acá. Vamos a ir por acá. Hagamos esto, hagamos más de esto y vamos al bot, ¿por qué no, no? Me gustaría tener un medkit o vendas, aunque sea. Vamos a ver si encontramos acá. No, acá no hay ningún cojo que quiero disparando. Es que este teclado anda muy mal, gente. No es excusa. El teclado anda muy mal. Le doy para que cambie el palo y alguna vez si no toque. ¿Saben lo que tiene este teclado, gente? Es que... Ah, no, mi box me he hecho cambios. ¿Saben lo que tiene este teclado, gente? Es que... No, no, no responde las teclas bien. Es como que querés tocarlo... Y no responde bien. No sé si hay una forma de... Buah, ese bot que se viene al humo. Mirá que se viene al humo. Si entran por ahí son pollo. Igual no quiero... No quiero pelear mucho por ahora porque... ¿Ves? No se pone la rampa, boludo. Buah. Mi puntería la dejamos para diciembre, ¿eh? A ver cuando me tomo el palo. Mirá lo que me hizo el bot, boludo. Por no tener... Por no tener cura, boludo. La p***. Perdón por la mala palabra, gente. Y vamos a entrar. Vamos a ver si nos podemos poner... Con todas las cosas que nos toquen acá. Muy chetados. Dentro de los cofres que se ven ahí adentro. Todo lo que se veía adentro. Ahorita, 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 ahorita. Entonces esto... Agarramos la pizza y la tiramos ahí, obviamente. No creo que quiera venir nadie, ¿eh? Estaba rica esta pizza, ¿eh? Estaba muy rica la piscita. A ver, ¿qué tengo acá? ¿Qué tengo acá? ¿Uy, este copitito? Bueno, llevo esta. Tengo acá, tengo esto. Y no necesito más. Me voy. Quiero unos carrozos de los bots, boludo. Si no quiero hacer nada. Me están llamando, gente. ¡Ese panchín, boludo! Acá, esto es lo que yo quería. Me tomo el palo. Me tomo el palo. Me voy. Decí que tengo el subfusil este mítico. Que me ayudó a romper la escalera de piedra de toque. ¿Están siguiendo los bots, boludo? ¿Quién es lo carozo de los bots, boludo? Que se tomen el palo. Al fin, ganchito, boludo. ¿Cada vez es más imposible encontrar el ganchito? ¿O soy yo? No, 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 no. Que suerte, boludo. Que suerte. No, 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 no. Que suerte, que suerte, que suerte. No creo que quiera venir nadie, ¿no? No creo que quiera venir nadie acá. No creo que quiera venir nadie acá. ¡Fuck, culión! ¿Qué fue eso, boludo? Chocada de miedo. ¡Fuck! ¿Qué fue eso, boludo? ¿Qué fue eso, boludo? ¿Qué fue eso? Me voy a ir por acá. ¿Cómo me van a meter sin mi paso ahora? ¿Me voy por acá? Gente, quiero ir a comer. No doy más del hambre. Termino esto, voy a comer. Top 12, gente. Top 12. Todo depende del top 10. Como diga el número 10 y abajito, ya está. Yo soy feliz. ¿Saben cuál es el tema, gente? Eso, que tengo hambre también. Entonces me está desconcentrando el hambre. Porque me suena la panza. Y quiero terminar esto, irme a comer y después grabar el resto de gameplay que me toca. Que todavía me quedo uno en GTA V y otro en Wall Street. No, ahí estaba con mi billete ahorita. ¿Hay más cosas, mirá? Ometkin me sirve para el endgame. Quedan nueve, gente. Ya estamos en el top 10. Ya estamos, repito, estamos en el top 10, gente. Ahora el tema es protegernos y ver hasta dónde llegamos. Pero esta partida, de que se sube, se sube. Estamos en el top 10, gente. Estoy escondito, mirá. Tengo el verdadero glitch. Bedrock glitch. Tengo el grey chain. Ah, no creo que nadie me salga por la espalda, ¿no? Sería muy poco probable y me enojaría mucho si lo hacen. Yo me voy como que no quiere la cosa por estos lados. Estoy protegido acá. No quiero saber nada. Vamos a usar fusil en todo caso. Necesitamos disparar de lejos. Ahí está. Si queda quito el pancho ese. Si queda quito lo detona. Ahí viene otro pancho me la hace a la esquina. Recuerda, se van a enfrentar a todos, gente. Dice, mirá lo que queda de juego. No tengo casi mats. O sea, tengo, pero no full. Que va a poner un poco nervioso eso. A ver si puedo matar a alguien. Igual quedamos top 6. Muy interesante, gente, este gameplay, ¿eh? Muy interesante. Tengo hambre y tengo que ir a ver qué onda con eso. ¿Dónde está este? Ahí está, me lo estoy viendo metido ahí. Asoma la cabecita. Mirá que comió. Comió 41. Miren por acá. Ese pancho que me saca la cobertura, culio. Cuidado que me sacó la cobertura, culio. No. No. Gente, yo no le podía meter bala. No. 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 No.